amigos de lógicamente bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el cuidado de nuestra granja y el cuidado de nuestros animales en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo detectar el celo en vacas para maximizar su producción muchas veces nos hemos encontrado con que no podemos determinar en qué momento se encuentra nuestra vaca en celo por esta razón en este vídeo vamos a hablar un poco del tema y vamos a tratar de aclarar algunas dudas que hay al respecto a todos los amantes de la ganadería bienvenidos a este episodio sobre cómo detectar el celo en vacas para maximizar su producción si eres ganadero esta información es esencial para mejorar la producción del ganado y principalmente potencializar nuestra producción en vacas de leche así es que empecemos antes de profundizar en cómo detectar el celo en las vacas es importante entender algunos conceptos claves sobre su reproducción el periodo reproductivo de las vacas comienza cuando alcanzan la madurez sexual que suele ser alrededor de los 15 meses dependiendo la raza la alimentación y a partir de este momento podemos decir que las vacas son fértiles el ciclo de celo de una vaca dura aproximadamente 21 días durante este periodo la hembra entre el celo o estro varias veces el celo que es el periodo de receptividad sexual generalmente dura de 6 a 24 horas el embarazo de las vacas también conocido como gestación dura aproximadamente nueve meses o 280 días esto puede variar ligeramente según las razas alimentación condiciones de salud condiciones de clima y de algo otros factores también es importante hablar sobre un tema importante y es el celo silencioso y esto se da en algunas vacas que no logramos detectar fácilmente una evidencia de celo lo que hace más difícil poder tomar alguna medida ya sea a través de ya sea para inseminarla o por monta natural sin embargo pues existen métodos avanzados como ecografías como que pueden determinar identificar el celo y el estado en celo que se encuentran las vacas en el en el caso en este caso pues debemos consultar a un veterinario aunque si tenemos cuidado y vemos el comportamiento de la vaca conocemos la vaca nos podemos dar cuenta ya que una de las formas más efectivas es observar para detectar el celo es observar su comportamiento las vacas en celo mostrarán una serie de signos que son cruciales para la detección por ejemplo estarán inquietas y más activas de lo normal reducirán el consumo de alimento y la producción de leche intentarán montar a otras vacas o permitirán ser montadas por otras olerán los genitales de otros animales vocalizarán con mayor frecuencia es decir que van a empezar a abramar más van a estar uno las va a notar distintas y tendrán descargas de moco claro por la vulva estas son algunas de las características por las que podemos detectar el celo para mostrarles la idea de hoy esperamos que esta información sobre cómo detectar el celo en vacas haya sido útil para ustedes si tienen más preguntas o necesita consejos adicionales déjenos en los comentarios y estaremos encantados de responder no olviden darle like a este vídeo suscribirse para obtener más contenido valioso sobre nuestro tema vive lógicamente y no olviden que todos podemos ser parte de la solución y no parte del problema y que entre todos podemos ayudar a completar el medio ambiente porque la meta y el lema es que no tengamos un medio ambiente sino tengamos un ambiente completo eso es todo nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chau